Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquí Los Cabos por Internet, con el acontecer diario de nuestro estado, Baja California Sur, de este día, jueves 14 de marzo del 2013. Reconstrucción de la carretera, kilómetro 15.7, los planes Ensenada de los Muertos. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Signan convenio alcalde de Los Cabos y la SEP en beneficio de los jóvenes que cursan la preparatoria abierta. Inauguran autoridades municipales las fiestas tradicionales San José del Cabo 2013, presentándose esta noche, Espinosa Paz. Vamos a su NotiExpress. TVAquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero TVAquí Los Cabos. Vámonos de lleno a la información. Contigo, transformamos Baja California Sur. Hoy tenemos mayor infraestructura de salud, educativa, deportiva, turística, carreteras, pavimento en comunidades y colonias que no lo tenían. Trabajamos para que Baja California Sur siga siendo el mejor lugar para vivir. Segundo informe de gobierno. Reconstrucción de la carretera, kilómetro 15.7, los planes Ensenada de los Muertos. Con una inversión cerca de los 10 millones de pesos, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor entregó la reconstrucción de 15.7 kilómetros de la carretera Los Planes Ensenada de Muertos durante la gira de trabajo que desarrolló por la zona rural del municipio de La Paz. Acompañado de la presidenta de CEDIF, Marielena Hernández de Covarrubias, el titular del Ejecutivo agradeció la confianza de la población cuando le pidió en el 2011 realizar primeramente la reparación. La carretera Los Planes El Sargento y esperaron para concretar la obra que hoy se entrega ya que era urgente su atención tras décadas de abandono en una zona potencialmente turística. Hoy me siento feliz de poder venir aquí con ustedes a entregarles la obra del reencarpetado de los planes Agua Amarga Ensenada de Muertos. Y lo entrego con mucho gusto porque recuerdo que la primera ocasión que visité la delegación les pedí su comprensión para que pudiéramos iniciar primero con la carretera al sargento La Ventana que ya se encontraba en muy malas condiciones. Hoy entregamos esta obra con un costo cercano a los 10 millones de pesos. Covarrubias Villaseñor mencionó que esta obra se reencarpetaron y repararon 15.27 kilómetros de la cinta asfáltica que se encontraba deteriorada por la falta de mantenimiento. Asimismo, se colocaron señalamientos y pintura vial. Por parte de la presidenta del CEDIF, Marielena Hernández de Covarrubias, mencionó que a través del programa Valor Subcaliforniano se atienden a la zona rural del municipio de La Paz, con pláticas preventivas dirigidas a los niños, jóvenes y padres de familia. En esta gira de trabajo el señor gobernador manifiesta las ganas de seguir trabajando juntos de la mano sociedad y gobierno. Les comento que hoy en la tarde a las 5 en el CEDIF habrá una plática de Valor Subcaliforniano. Es muy importante que atiendan ustedes jóvenes y también padres de familia, maestros, abuelitos, que todos estemos integrados en esas pláticas que son de mucho beneficio. La violencia familiar será principalmente de violencia familiar, de darnos los focos rojos, como saber cuando uno de nuestros hijos está siendo violentado en las escuelas o cuando ya tienen la edad de tener novio o novia, también existe la violencia en el noviazgo. Y eso es muy importante para nosotros como padres de familia y es muy importante para ustedes jóvenes que estén atentos. Finalmente, en este acto el gobernador Marcos Covarrubias y la presidenta del CEDIF, Marielena Hernández de Covarrubias, entregaron a la comunidad una ambulancia nueva para traslados equipada con doble tracción para acceso a las rancherillas aledañas. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz ¿Quieres cambiar el inodoro de tu casa por uno ahorrador de agua? Solo pagarás $299 pesos, mismos que incluyen la instalación. Únicamente necesitas tu último recibo de agua sin adeudo, identificación oficial del usuario de agua potable y entregar el inodoro viejo. ¿Tienes dudas o quieres más información? Llama al 123-7900 ext. 2657 o asiste a la Dirección General de Desarrollo Social en la planta alta de Palacio Municipal. Este es un programa del XIV Ayuntamiento de La Paz en coordinación con Iparajá y ICF. Ahorrando agua, ¡hacemos la paz! La Dirección de Atención Ciudadana del XIV Ayuntamiento de La Paz llevó a cabo una jornada social en la colonia 8 de octubre, primera sección, con la finalidad de tener una comunicación más cercana con la ciudadanía y atender la problemática de los habitantes de esta tradicional colonia de la entidad, informó el director de Atención Ciudadana, Felipe López Soto. La jornada contó con la venta de productos de la canasta básica con precios accesibles para todos por parte de Atención Ciudadana. La Dirección de Servicios Públicos, en su mesa de trabajo, levantó comentarios y sugerencias. Por su parte, la Dirección de Desarrollo Social presentó los programas de becas, bolsa de empleo, vivienda, cambio de inodoros y tinacos. DIF La Paz proporcionó los servicios gratuitos de corte de cabello, consulta médica, oftalmólogo y dentista, además de asesoría jurídica. También la jornada contó con personal que realizó actividades recreativas por parte de la Dirección del Deporte Municipal para la activación física de los niños asistentes y mediante los cuales los ganadores se hacían acreedores de una despensa de canasta básica. Los colonos se vieron beneficiados con esta jornada social y aprovecharon todos los servicios que el XIV Ayuntamiento de La Paz les proporcionó de manera gratuita. Signan convenio alcalde de Los Cabos y la SEP para los jóvenes que estudian la preparatoria abierta. El jefe de servicios de preparatoria abierta de la SEP, Marco Antonio Cuen, firmó un convenio de colaboración con el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño. Dicho convenio se está estableciendo por la Secretaría de Educación Pública del Estado. En esta ocasión se realizó con el Ayuntamiento de Los Cabos, donde se establece para que el servicio de preparatoria abierta tenga una mayor cobertura y eficiencia para aquellas personas que hacen uso de ese servicio. En este caso por el Ayuntamiento de Los Cabos, en donde se establecen compromisos mutuos de trabajo para que el servicio de preparatoria abierta sea un servicio más eficiente y sobre todo con mayor cobertura y mayor eficiencia terminal. Marco Antonio Cuen aseguró que está plenamente convencido que se elevará al índice de estudiantes, ya que se tendrán asesores por parte del Ayuntamiento y Gobierno del Estado que puedan apoyar a los estudiantes. Te ve aquí Los Cabos, Rocío Burgoy. Imagina Los Cabos Para un mejor servicio, nosotros vamos a ti. Ahora ya puedes pagar tu recibo mensual en la tienda OXXO más cercana de tu domicilio, de tu centro de trabajo o de tu negocio. OMSAPA Los Cabos. Agua limpia. Finanzas claras. Cuida el agua y no olvides pagar. Inauguran autoridades municipales Las Fiestas Tradicionales San José 2013. Presentándose esta noche, Espinosa Paz. El presidente municipal de Los Cabos es Ingeniero José Antonio Agúndez Montaño en compañía del Comité Organizador de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2013. Una misión con alegría. Llevaron a cabo un recorrido de supervisión en avance del más del 90%. Esto con el objetivo de afinar detalles de ubicación de cada uno de los elementos que contemplan dicho evento, como el espacio de los juegos mecánicos para diversión de niños y jóvenes, así como la colocación del palenque que será el centro de atracción del lugar. En ese sentido, el coordinador de los esfuerzos, Agúndez Montaño, destacó la importancia que tiene priorizar la seguridad de las familias cabeñas, por ello a protección civil, seguridad pública. Coordinaron acciones para reubicar salidas de emergencia y evitar cualquier siniestro. Al tiempo reconoció el esfuerzo de la Dirección General de Servicios Públicos, ha llevado a cabo durante meses el lugar desde la limpieza de escombros, la mejora de su imagen y especialmente la creación del diseño para realizar el corte de listón, hoy 14 de marzo a las 7 de la tarde. Para concluir, agregó que cada una de las áreas que corresponden al 11º Ayuntamiento de Los Cabos unieron voluntad para que estas próximas fechas se lleven a cabo de manera exitosa. Principalmente el buen sabor de boca de los josefinos y quienes visitarán San José del Cabo, reiterando su compromiso por preservar las tradiciones que nos distinguen como un destino lleno de costumbres y culturas. Informa para TVAquílos Cabos, Aparo Hernández. ¡Gracias! 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 de Los Cabos, aseguró que Baja California Sur es uno de los estados más seguros del país. Sesionará Cabildo de Los Cabos el próximo 22 de marzo, tocando temas de interés para la ciudadanía. Samsung y su lucha con Apple hoy presenta el Galaxy S4, el cual tendrá una pantalla de 5 pulgadas, una cámara de 13 megapíxeles y memoria de 2 GB de RAM. ¿Qué nos prepara el clima para hoy? Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional les saluda y les informa. Mire usted, tenemos las condiciones atmosféricas importantísimas, como es la persistente entrada de nubosidad que va desde el Océano Pacífico y cubre, no solamente el occidente del centro, sino la mayor parte de la República Mexicana con precipitaciones. El porcentaje es elevado de precipitaciones para la República Mexicana que van de ligeras a ocasionalmente moderadas. Viento, ve usted, viento importante que va desde el noroeste de la península de Yucatán hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con velocidades que pueden superar los 50 kilómetros por hora. También tendremos condiciones inestables para el noroeste y parte del occidente de la República Mexicana e incluso el centro, en donde, ya decíamos, precipitaciones y la posibilidad de granizo y agua nieve en zonas montañosas de estas dos zonas importantísimas de la República Mexicana. También podemos mencionar a usted que está la distribución de precipitaciones, y usted, de ligeras a moderadas, en buena parte de la República Mexicana, destacándose, como le decía, en el centro y en el occidente, algunas precipitaciones que pueden ser de moderadas ocasionalmente fuertes con algo de granizo y agua nieve en zonas montañosas. Para lo que es la condición de temperaturas, observe usted, temperaturas que pueden llegar a ser de templadas a algo cálidas en el noroeste de la República Mexicana con un cielo de despejado a medio, a medio nublado. Lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí con la información, recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono de oficina 1240121 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx Su comentario es muy importante. Recuerde, gota a gota, el agua se agota. No la tire, no la desperdicie. Para reportes y fugas, los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy Amparo Hernández y que tenga un excelente día. Nos vemos mañana.